Yo creo que la UCR debe permanecer en Juntos por el Cambio, yo creo que la UCR debe marcar su territorio, que la UCR aprendió, que la UCR desarrolló nuevos talentos a nivel país, incluso en Córdoba, que los puede exponer. Y creo que el ingeniero Macri ha caído en su consideración popular y se está buscando plegar o pegar a una figura que parece emergente, pero es una mesa que yo la veo sin patas. Porque una persona que te trata de casta, cuando no todos somos iguales, o una persona que te tira un boleto para ir a rifar un plus de dinero, poniendo a la gente a esperar como si fuera la conocida película de Batman con el pingüino o el guasón, no me acuerdo cuál era, tirando dólares de arriba, es denigrar a la gente en un momento difícil. Y si pensamos más en propuestas que lleguen en serio y nos ponemos firmes en leyes en serio, que se la banquen los que se la tienen que bancar y cumplimos la constitución. Entonces me parece que lo que está buscando Macri es levantar su imagen negativa plegándose a un emergente y no lo veo como un buen resultado. En eso coincido con Zapia. En irnos de Junto por el Cambio no coincido.